Saludos nuevamente por acá, Reinaldo Torres hablando sobre moda de caballero. Hoy vamos a estar tocando el tema de 7 reglas al momento de vestir un traje. Pero primero, suscríbete al canal para así poder seguir creciendo la comunidad. Te estarás preguntando, ¿reglas para usar un traje? Así es, no solo se trata de ir a la tienda, comprar uno y llevártelo. Si queremos lucir bien, hay algunas recomendaciones que podemos seguir que harán que portes mejor estas prendas. Algunas de ellas las podemos aprender solo con observar. Pero si crees que puedes lucir mejor o quieres asegurarte de no estar cometiendo algún error, revisa estas reglas al usar el traje cada vez que tengas dudas. Nuestra primera regla es, el último botón siempre debe estar desabrochado. Esta regla de oro básica y una de las principales que debe siempre seguirse al usar el traje. El último botón suele existir para fines estéticos. No importa si hablamos de uno arriba o abajo. El que debe estar sujeto es el del medio. Si cerramos todos, el mismo corte hará que se vea una silueta ajustada y muy estrecha, sin ningún tipo de movimiento y comodidad. El pionero, según han señalado hasta el día de hoy diversas y reconocidas publicaciones de moda, fue el rey Eduardo VII del Reino Unido, para ser exacto, por su voluptuosa barriga. Su breve mandato fue suficiente para acabar definiendo uno de los códigos de vestimenta más sólidos de la moda. Nuestra segunda regla es, muestre levemente la camisa. El puño de la camisa debe asomarse por debajo de la manga del traje, pero no más de 1 a 2 centímetros. Para ello, compruebe que la manga del traje quede justo a la altura de la muñeca, que ni se quede corta ni cuelgue por debajo. 3. Deshágase de las puntadas innecesarias. Cuando recoja su traje, retire las puntadas que sobran. Sirven de referencia para el sastre, pero a partir de ahí ya no son necesarias. Sin embargo, al mantener las puntadas de los bolsillos, se consigue una imagen más elegante sin volumen y se evita la formación de los pliegues. 4. Luzca los pantalones a la altura adecuada. Asegúrate de que los pantalones caigan encima de la cadera, con un fit adecuado a tu cuerpo y que tu pantalón llegue justo encima de tus zapatos. De lo contrario reflejarás una imagen descuidada. 5. Los calcetines deben ser largos. Cuando utilizamos pantalones de traje, el corte suele ser muy preciso. Y debido a la tela, cuando nos sentamos es común que se levante ligeramente el pantalón, dejando expuestos los tobillos. La regla es utilizar calcetines largos para que no se vean nuestras piernas en ningún momento. Por otra parte, es de suma importancia que el calcetín haga juego con el traje. 6. Enfócate en los zapatos. Los zapatos son la pieza clave para complementar cualquier atuendo. Y en el caso del traje, es necesario que combine bien para lograr un aspecto más completo. Los zapatos negros son ideales para atuendos de esa tonalidad. Mientras que al azul le podría ir bien un café. Piensa en que se puede ver mejor y no olvides esa parte. Algunos están en contra de los tenis con traje. Pero yo estoy de acuerdo. En especial si son blancos con traje negro. 7. No exageres con los accesorios. Reloj, sujetador de corbata, sortija, gemelos o pañuelos. Si usamos todo eso, quizás podamos quitarle bastante atención al traje. O quitarle parte de su estilo. Si buscamos algo realmente formal, menos es más. Un reloj puede ser suficiente con un detalle extra en otra parte del atuendo. Incluso si tienen joyería, manténlo en lo mínimo. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me puedes dejar todas tus dudas en los comentarios. Y sígueme para más tips de moda.